Música Comunicamos nuestra decisión Irrenajable Hasta nueva pieza De pasarnos al mundo de la canción Música 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 Quiero una interpretación Que no disponga de trucos ni recursos Que sea pura esencia Hecha con el amor de una madre Y también con los traumas Que las madres Música Vamos a cantar un trascinto de nuestra canción ¿Vale? Viento Amárranos Tiempo Depende Muchos años Música Música